En la parte de Suramérica que también está representando, ahora Venezuela, Simoncito. Bueno, definitivamente muy contento por una vez más ver un equipo bastante grande de Venezuela. Vemos ahí a lo que es a Juan Picara Bayo, a JJ, a Lolo, Nono, al Chupeta. Bueno, muchos de estos atletas viven en Centroamérica o alrededor y bueno, se reunieron para esta vez venir a un Mundial de la Vista. Por sus propios medios, dando la cara por un país y sobre todo, dejándolo todo. Lo van a dejar, ayer tuve la oportunidad de conversar con Lolo, con Francisco Bellorín. Y se siente bastante emocionado con la noticia de que el surf está a cuatro años de presentarse en las Olimpiadas. Y quizás él tener la oportunidad de representar a su país. Y ahora de Venezuela va con la bandera Juan Caraballo y con la arena José Joaquín López. La arena es de Playa Hermosa, Brisa del Mar. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!